Salmo 58. Dios juzga a los gobernantes. Dios reprende a los jefes que, en vez de ser instrumentos de su justicia, establecen y mantienen un orden corrompido. Salmo 58. Dioses, ¿será verdad que hacen justicia y gobiernan, como es justo, a los hijos de los hombres? Pero no. De adrede cometen injusticia y sus manos imponen al país la violencia. Desde el seno materno andan descarriados los impíos. Desde el vientre de su madre se desvían los que dicen la mentira. Su veneno es veneno de serpiente. Son sordos como el áspid que se tapa el oído para no oír la voz del encantador del que doma a las serpientes. Oh Dios, rompe los dientes de su boca. Quiebra, Señor, sus colmillos de leones. Que se escurran como agua de un vaso roto. Que se sequen como hierba pisoteada. Que sean cual babosa que se va deshaciendo o como el aborto que no ha visto el sol. Como zarza quemada antes de que claven sus espinas. Que los arrebate un torbellino. Que alegría la del justo al ver la venganza. Lavará sus pies en la sangre del impío y dirán, sí, se gana con ser justo. Sí, hay un Dios para juzgar al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.